Déjate acá mi Tori, viene de ahí Súbele Contenido dentro del contenido Ahí es cuando peleaba campeón Los mundiales Con Mike Tyson fumando mota Comenzamos en 3, 2, 1 Bienvenidos al episodio número 9 De Mastery Podcast TV Hoy arrancamos año racita feliz 2023 Y bueno antes de presentar a mi invitado El cual no necesita presentación Les puedo decir que Ni volviendo a nacer la humanidad 20 veces Se va a dar una figura Del grado del invitado que tenemos el de hoy Por eso me ven acá papirrin Con lentes no de grifo Lentes elegantes El gran campeón mexicano Julio César Chávez Gracias campeón Gracias por invitarme Mi querido máster Gracias mi querido campeón Y bueno me los quito porque Lo respeto un chingo Y yo le quiero Primero que nada las gracias Por un 17 de marzo De 1990 Ese pinche día Cuando enfrentó a Madrid Taylor Yo me tuve un impacto muy cabrón Este Era una pelea que estaba muy difícil para usted Pero Quiero darle las gracias Porque ese día Entró la adicción al box En mi vida Y de ahí se siguieron Las artes marceles mixtas Y ese camino Es el que me ha llevado Me ha llevado a alimentar a mis hijos Porque ya llevo varios años En esta industria Solamente le quiero decir gracias De mi parte Algo que esperé toda mi vida No sabía que se me iba a hacer realidad Y que nos platique un poquito De esa pelea Que yo creo que todos los mexicanos Están de acuerdo Y todo el mundo Que fue algo impactante Hay algo que ya me ha contado Que yo te lo voy a placer Me gustaría que lo escuchen De su voz ¿Qué sentía usted Cuando ganó esa pelea Justamente en el doceavo round? ¿Qué sentía? Pues la verdad Sentía un cansancio Que nunca lo había sentido Ninguna de mis peleas Había tenido peleas Muy duras Muy difíciles A través de mi carrera Pero esa pelea Definitivamente Es la única pelea Siempre lo he dicho Es la única pelea Donde sentí la muerte ¿Por qué? Porque hice un esfuerzo Sobrehumano En esa pelea Peleé con un peleador Mucho más rápido que yo Un peleador Más fuerte que yo Un peleador Campeón olímpico Campeón mundial Estaba considerado Si me ganaba El próximo Mohamed Ali Sugar Ray Leonard Pero Pues Yo creo que El esfuerzo que hice El trabajo que hice De estarlo Machacando Del primer round Pelear los tres minutos De cada round Fue lo que me llevó A la victoria Algo que mucha gente No entiende Pensamos que el clímax De una pelea Todo va a ser felicidad Y es a donde quería llegar yo Usted nos ha contado Que Sentía que se moría Que iba a vomitar Y todo eso Entonces no había felicidad En su corazón O sea lo que quería Era realmente Un descanso Te juro por Dios Y voy a ser un poquito Al estilo Culiacán Como hablo yo Por favor Me valía madre Perder o ganar Te lo juro por Dios A pesar de que Llevaba Más de 70 Peleas invito Ese día La verdad Cuando llegué A ese 12º round Yo todavía Estaba droggy ¿Me entiendes? Droggy en el sentido De que En el décimo round Mary Taylor Me pegó una rafa De golpes Que me aturdió Y el 11º round Lo peleé Pues sin saberlo ¿Me entiendes? Piloto automático Ándale ¿Me entiendes? No me importaba Que me pegara Yo lo que quería Era pegarle ¿Me entiendes? Entonces llegué A ese 12º round ¿No? Entonces Las palabras Las tengo bien Pues bien clarito ¿No? Porque Si no hubiera sido Por mi Por mi manager Búfalo Por ese ¿Cómo se dice? O sea El 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 alentarme ¿Me entiendes? El decirme ¿Me entiendes? O sea Vamos Julio Despierta Julio Julio Despierta Vamos Todavía puedes Noquearlo Vamos 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 Hazlo por tu familia Hazlo por tus hijos Me decía que lo hiciera Por todo el mundo ¿No? Y me quedo viendo Riendo Y le digo Y por mi Que cabrón ¿Me entiendes? Entonces Ahí fue cuando desperté ¿Me entiendes? Y me di cuenta De que podía Todavía noquearlo ¿Me entiendes? Entonces salí con la comisión Lógicamente Para ser honesto Nunca pensé Que lo fuera a noquear ¿Me entiendes? Porque Ya le había pegado Unos golpazos En toda la pelea Y Y no se caía ¿Me entiendes? Pero No sé Yo creo que Que Fue algo Pues algo increíble ¿Me entiendes? Algo increíble Porque Porque Lo pongo mal Y no lo dejo ir Y viene ese derechazo ¿Me entiendes? Entonces cuando lo tumbo yo Cuando me está contando Richard Steele Te lo juro por Dios Ya no me importaba Si 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 perdía o ganaba Ya quería acabar la pelea Yo lo que quería Que sonara la campana ¿Me entiendes? Porque Yo sentía que me estaba desmayando Que quería vomitar Ya en el round Dentro del round Sí 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 Entonces Se prendieron las alarmas ¿Me entiendes? Porque me puse muy nervioso Porque Quería vomitar Quería Quería este Desmayarme Y me daba vergüenza ¿Me entiendes? Que la gente me viera Entonces Cuando se sube mi hermano Y me levanta la mano Richard Steele Le digo Hermano Bájame del ring Le dije Bájame del ring No Si hermano Ganamos Ganamos Si hermano Ya sé Gané Pero bájame del ring Le dije Me quiero desmayar Quiero vomitar Entonces Terminó la pelea Y si tú ves la pelea Fíjate Cuando me están entrevistando Que hago Así como que quiero vomitar Y me aguanto las ganas ¿Me entiendes? Entonces me bajan del ring Y me quieren llevar al hospital Entonces yo les dije No Espérense Primero bájenme con agua helada Déjenme descansar media hora Y si no me recupero Me llevan al hospital Y ellos siguieron tomando Siguieron tomando Tristes Pero siguieron Ya estaban festejando Los cabrones Y entonces Ya a la media hora Que me repuse Salí Y le dije Ahora sí Cabrones Vámonos a pistear Ya Ya me siento bien ¿Cuánto tiempo pasó Más o menos De cuando se estaba Sintiendo que se moría A cuando tomó el año Gofree Más o menos Como media hora Media hora Media hora En lo que bajaba todo Fue el pulso cardíaco La verdad sí Porque como te dije Hice un esfuerzo Sobrehumano La verdad Porque yo nunca había peleado A ese ritmo Digo Siempre tenía un ritmo Yo muy fuerte De ir para adelante Para adelante Para adelante Pero pelear con un peleador Que tú le pegas Tres golpes Y te pegas diez golpes Pues tú sabes Lo que se siente Yo me acuerdo Estaba bien cabrona La pelea Se la vi con mis padres Que están aquí viendo La grabación Y le digo Yo estaba más morro Esa vez Y dije Ah la madre Y era el ídolo Y era el gran ídolo Entonces Pero ese final Fue de película Entonces yo cuando escuché Que sentía esa sensación Me llama mucho la atención De que no todas felicidades Es un deporte muy duro Donde está tu vida Realmente en peligro Sí claro Es como todo Tú lo has vivido también ¿Me entiendes? Imagínate cuántas peleas Más tú no tuviste Donde realmente sentiste La fatiga ¿Me entiendes? La fatiga Y más cuando se agarran A luchas y todo eso Me imagino que es Desgastante ¿Me entiendes? Yo creo que es el peor enemigo Yo la vez La primera vez que hice un sparring Me troné como a los dos minutos Campeón Primero Muy chingón Y de repente me troné Y órale puto Tienes que acabar los tres rounds Dije Nelly madre Aventé el bucal Me decía el entrenador Puto Tienes que hacerlo Dije Ni madre Yo no me regreso Me voy a partir la madre Y ahí le agarré el respeto La fatiga Y el miedo Respeto y miedo Porque yo creo que lo peor Es estar exhausto En una pelea Sí, sí No, no, no Porque te entra Te entra ese temor De que un golpe Te lastime Un golpe Te vaya a tumbar Sí, eso Es muy desgastante A mí Yo la verdad Ese deporte Que tú practicas La verdad Mi respeto Sinceramente Esa es una pregunta Chingona Que Ni a que me paguen Cien millones de dólares Me subo Me subo Al un tag Usualmente yo he visto Algunos podcasts En los que usted ha participado Pero me gustaría preguntarle Directamente Porque mucha comunidad De la MMA Nos va a ver En esta edición ¿Cuál es la opinión De Julio César Chávez Con las artes Maceles mixtas Y qué punto Comparación ve con el boxeo Porque ha ido evolucionando Me acuerdo en su tiempo Era el full contact Cuando tuvieron su auge Y desaparecieron Pero la MMA Ha llegado para quedarse Es el deporte De mayor crecimiento En el mundo Y el box Está establecido A pesar de que no está En su clímax Y está como que En fuego lento Yo creo que El MMA Es algo muy fuerte Pero cuál es su visión De las artes Maceles mixtas campeón No Mi respeto La verdad Con todo Con todo Respeto La verdad Es lo que te digo ¿Me entiendes? A mí se me hace un deporte Muy fuerte Muy duro Yo pienso que yo Si me hubiera metido A ese deporte Pues realmente No hubiera sobresalido La verdad Porque ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no, no La verdad No es un deporte Se me hace muy A veces muy cruel ¿Me entiendes? Sí Muy cruel Pero es un deporte Que ha crecido bastante ¿Me entiendes? Es un deporte Que ha servido Mucha gente Para alejarlos De la droga Y del alcohol ¿No? Uno entre ellos A mí me salvó realmente Cuando le platiqué ayer Que estamos en Juárez Ahorita les platico Racita Estamos en El Paso, Texas Ayer cruzamos por Ciudad Juárez Que es mi ciudad natal Y yo pasé por un hoyo Bien profundo De drogadicción De desmares Y lo que me salvó Primero empecé a boxear Pesas Y cuando empecé en el MMA Gracias a Dios Ya llevo 22 años Más o menos Sin pelearme Una sola vez en la calle Dejé todas las drogas Menos la mota Bueno, ya tienes tres meses Tengo tres meses limpio Racita Ustedes que me ven fumar Mucho en las ediciones Hay que entender Que los excesos Te van a destruir A ti Y los que están En silla de ti Y quién mejor Usted que para contar Esta historia campeón Que después de estar Como super estrella Abundancia, dinero Yo también pasé Por ese problema De adicción Fueron muchos años Como 15 años Drogándome Hasta que toqué Hasta que toqué fondo Lo mío fue No, pues fue algo Muy triste Muy triste Porque Porque Imagínate tú O sea Yo soñaba Con ser campeón del mundo Siempre lo he dicho Soñaba con ser campeón del mundo Soñaba con sacar adelante Mi familia Soñaba Como todo joven Que Que viene Desde abajo Desde abajo Soñaba con tener carros alegóricos Soñaba con tener millones de dólares Soñaba con Con tener Yates Con tener avión Y todo lo tuve A manos llenas Mujeres También A todas También a manos llenas Y Y me pasó algo muy triste Porque fíjate Cuando ya logré Todo eso Que yo buscaba Me empecé a sentir solo A pesar de que Siempre estaba rodeado De muchísima gente A pesar de que De que no podía caminar Por la calle Porque era una locura En mis tiempos ¿Me entiendes? Era algo muy 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 estresante Para mí ¿Me entiendes? Porque la gente No me dejaba ¿Me entiendes? Entonces Como que eso me llevó A A tratar de De Una salida Un escape Un desahogue Sí De evadir ¿Me entiendes? Todo eso que estaba sintiendo Y me refugié en el alcohol Y la droga Qué cabrón Y eso me llevó A una locura A una destrucción Total Donde empecé a perder Todo Pero lo más importante Que perdí Fue mi Pues mi familia ¿Me entiendes? Sí Y fue algo muy Muy triste Para mí Porque Tuve que tocar fondo Tuve que tocar fondo Llegar a un lugar Que yo supuestamente Iba a una clínica ¿No? Sí Pero imagínate tú ¿No? Porque yo Todavía tenía Todos mis carros alegóricos Yo tenía Mi mansión ¿Me entiendes? Tenía mi yate Tenía todo Todavía Y supuestamente Yo voy a una clínica De rehabilitación ¿No? Dije yo Bueno Para que mi familia Ya no esté chingando Pero fíjate La mentalidad ¿No? Del adicto Dije yo Voy Y me encierro Estoy un mes Me rebelí Me calmo un poquito Salgo y me sigo drogando Ah Era el plan Era el plan ¿Me entiendes? Pero me dijeron Tenga para que se entretenga Cabrón ¿Me entiendes? Toma la campeón Llego a una cancha de fútbol Bien bonita y todo ¿No? Ven Dicen Ah que me lo va a pasar a toda madre Chingón Fútbol y la madre Y de repente Wey Se van mis hijos Julio y Omar Estaban chicos Ya que se fueron Me dijeron Ven Te quieren conocer Unos amigos Dicen Ay va el Julio El pendejo Un galerón Y ya me meten ¿No? Y pum De repente me cierran Una puerta de fierro Que hijo ha chingado Papá ¿Qué pasó? Le dije Échale humildad Me dijeron ¿Qué? Le dije Échale Échale humildad Y me asomo Y voy viendo Como 120 cabrones Todos cochinos Todos mugrosos Ay cabrón Échale humildad ¿De qué? Le dije Échale humildad Porque por hoy Te vas a quedar aquí Pendejo Tú baboso Le dije ¿Cómo quedar aquí Con estos cabrones mugrosos Pendejo Le dije No sabes quién soy Ahí todavía no te quedé El 20 Que estaba en el En anexo Sí No, no, no Pues no sabía No sabía Hijo de su pinche madre Le dije Güey Pendejo Le dije No sabes quién soy Güey Le dije Sí Eres un pinchadito más Y aquí te vas a quedar No pues Imagínate ¿Qué hizo el campeón ahí? Me agarré chingazos ¿Me entiendes? Pero Le pegaron una santa chinga Güey Como 20 cabrones Al linchado de Aneta Sí Les valió Que era el gran campeón mexicano Les valió madre O sea Noquía como 5 cabrones Pero se me miraron 20 cabrones Imagínate Sugeridamente a huevo Dicen ahí A huevo Sí, la neta Y pasé los 4 meses Más amargos de toda mi vida 4 meses 4 meses Los más amargos De toda mi vida La verdad Porque Me levantaban a las 6 de la mañana Mañana con una huelada A lavar mi ropa O sea A comer verduras podridas O sea Fue algo Inhumano para mí Inhumano para mí Yo decía Decía yo En la noche lloraba Y decía Dios mío ¿Qué hice? O sea ¿A quién maté? O sea ¿A quién robé? ¿A quién violé? Para merecer esto Para merecer esto Me decían Para que valore cabrón ¿Para que valore qué? Por eso decían Que agarrar humildad Y que valorara Dicen que hasta el papel del baño Dan unos cuadritos Nada más para ir al baño Y unos todos cagados En la esquina Y usted no tenía conocimiento De lo que era un anexo O sea Pensaba que era una clínica normal Y acá más fifí No, no Pues sí La verdad sí O sea Porque yo tenía para pagar Una clínica ¿Me entiendes? Sí, hasta para comprarla Sí, claro ¿Me entiendes? Entonces Imagínate vivir cuatro meses En un anexo Sin poder hablar con mi familia Sin poder hablar con nadie Descomunicado Y sin el vicio ¿Cuál fue su mayor vicio? ¿Tenía mucho O solamente el periquito? No, la pura cocaína Y el alcohol Que van de la mano Sí, que van de la mano Sí, sí Ah, pues doble prueba Porque dejar la cocaína Está cabrón Dejar el alcohol Que es una de las drogas Que más destruye Ahora juntos Está más cabrón ¿No? Sí, sí, sí Sí, pero sí se puede ¿Me entiendes? Sí se puede Y la prueba Pues aquí está ¿Me entiendes? Mírate El día de hoy Gracias a Dios Porque yo vivo Solo por hoy ¿Me entiendes? Yo tengo Yo para comprometerme Conmigo mismo Y con la sociedad Yo tengo clínicas En adicciones ¿Me entiendes? Tengo clínicas En Culiacán En Tijuana ¿Me entiendes? Y solo por hoy Voy a cumplir 14 años limpio Sin alcohol Sin drogas Campeón Felicidades Esa es una inspiración Rocita Si están viendo esto ¿Cómo puedes soñar En llegar A tener yates Tener un avión Tener millones de dólares Y mucho se la ha perezprado No se convierte en sueño Este El gran campeón Tuvo la dicha De base de talento Y dedicación Y un chingo de esfuerzo Si hiciera realidad Pero cuando estaba En el clímax Viene ese vacío Cuando decía No, esto no me llena Es demasiado ¿Su origen cómo? Yo estaba escuchando En uno de los podcasts Que llegó a vivir En un vagón de tren Con los carnales Sí, sí, sí O sea, fue este ¿Para qué hacen una idea De dónde viene el gran campeón? Porque muchos quizá Lo han visto Sus logros Pero no saben El origen De dónde llegó Este talentoso mexicano Sí, este yo Nosotros vivíamos En un vagón ¿Me entiendes? Lo que pasa Que mi papá Era ferrocarrilero ¿Me entiendes? Sí Pero Pues no teníamos Para rentar una casa ¿Me entiendes? Entonces Entonces El ferrocarril Le prestó un vagón A mi papá Un vagón Que estaba todo La verdad O sea, dormíamos ahí Once hermanos Imagínate Ay, once hermanos A la madre Once hermanos, sí Y de ahí nació La idea ¿No? Porque Del boxeo Porque Mis hermanos Rodolfo y Rafael Peleaban Entonces Prácticamente A mí el boxeo No Te lo juro por Dios A mí el boxeo No me gustaba No me gustaba Porque siempre Mis hermanos Llegaban a la casa Todos golpeados Todos hinchados ¿Me entiendes? O sea, fue la influencia De sus carnales Que boxeaban Sí, sí A huevo Me ponían los guantes ¿Me entiendes? Y a veces me pegaban Unas altas chingas Y la neta Dije yo No, yo no quiero ser boxeador ¿Me entiendes? ¿Se acuerda de qué edad Más o menos Cuando esa etapa? Sí, como no Tenía como Siete, seis años Siete, ocho Sí Huerquillo Sí, sí Leve todavía Sí, pero A mí lo que me encantaba Ver el fútbol El béisbol ¿Me entiendes? Pero boxeo La verdad No, no, no Nunca Nunca suñé Como boxeo boxeador Simplemente que se me fue dando ¿Me entiendes? Porque Como dice Tanto va al canto En el agua Hasta que se revienta Hasta que se revienta ¿Y quién le vio el talento? Alguien le dijo Cabrón, ¿tienes talento? O dijo Ah, cabrón Este pedo me gusta Y empezó a partir madres Lo que pasa Es que era muy pelionero En la calle ¿Me entiendes? Ah Era muy pelionero Hizo el rumor Sí Y la verdad Era bueno para pelear ¿Me entiendes? Siempre me peleaba Con dos, tres cabrones Y les pegaba una chinga ¿Me entiendes? Entonces Me dijo mi hermano ¿Sabes que tú eres bueno Para pelear, güey? Vas a boxear No, le dije A mí me gusta boxear Y entonces Empecé a entrenar A escondidas de mis hermanos Entré a un torneo De los barrios Y quedé campeón Y de ahí Ya me entró La intuición Por el boxeo Dijo Esto es lo mío Y se pegó Ya tendría que 10, 12, 14 años Más o menos Sí, más o menos Sí, como 14 años Sí Porque estaba estudiando Porque Cuando yo quise entrar A la profesional Pues lógicamente Mi mamá Se opuso ¿Me entiendes? Se opuso porque Porque no Porque ella quería Que yo estudiara ¿Me entiendes? Sí Porque miraba Cómo llegaban Mis hermanos Todos golpeados Todos hinchados ¿Me entiendes? Entonces me dijo No, yo quiero que tú estudies Mira cómo llegan Tus hermanos Todos golpeados Todos hinchados Y ni siquiera ganan dinero Dice Ni uno hizo profesional Era nada más No, no, no Rodolfo Mi hermano fue Estuvo clasificado El borrego también Clasificado nacionalmente Pero no llegaran Al chorro de agua Acá donde estaban Los Villegas No, no, no No, la verdad no ¿Y tuvo tiros callejeros En ese Inter O era solamente Interbarrios De puro boxeo? No, hombre Olvídate Yo tuve como más de 200 peleas en la calle ¿Hay alguna que se Que le recuerde así chido Que llegaste a pinche Tiro Estuvo bien chingón? No, sabes una cosa Fíjate que Que cuando estaba En la secundaria Era increíble Te lo juro por Dios Una vez Este Estábamos jugando Fútbol Y me peleé Con un cabrón ahí De esa colonia Y después de ahí Cada Yo creo que Todos los días Me esperaban Una bolita Para pegarse Un tiro conmigo Si no me pegué Con unos 100 tiros De diferentes colonias No me pegué Ni uno Pero me daba miedo Ya, ¿me entiendes? Porque ya me esperaban Ya me esperaban Hasta que un día Me peleé con un karateka Cinta negra Duré como media hora Chegando chingazo Con él La vértebra No, hombre ¿Sabes qué? Tiraba patadones locos No, no, no Unos patadones Me pegaba Hasta que lo caché En el aire Y lo conmocioné ¿Qué fue? Un ganchito Un ganchito Desde ahí Fui el rey De la colonia Ya no lo buscaban tanto Ya no me buscó nadie Ya no me buscó nadie A huevo Cría fama Y échate a dormir Dicen por ahí Y después Empiezan el profesional Hasta llegar a la cima En esas tantas peleas Raza, les platico rápidamente Tiene el récord Guinness De mayor número De peleas de campeonato ¿Cierto campeón? Así es Treinta y siete Treinta y siete peleas De campeonato Noventa peleas invicto Que fueron ochenta y nueve Más un empate Son noventa ¿Cierto? Son la historia Que he escrito Así es La que más recuerde La de Taylor La mayoría de la gente Nos acordamos Pero en lo personal El gran campeón ¿A cuál le gustaba La pelea? Pues es que Imagínate Está cabrón Fueron treinta y siete Peleas de campeonato mundial Pero Pero no La del estadio Azteca Ese fue récord de asistencia ¿Ciento qué? Treinta y seis mil personas Ciento treinta y seis mil personas Y fue algo Increíble La verdad Porque Cuando Don King Me propone pelear En el estadio Azteca Le dije yo Estás pendejo Tú estás loco Sí pero te voy a pagar Diez millones de dólares Me dijo A la madre Diez millones Le dije pero sí Pero aunque me pagues Veinte Le dije ¿Cómo voy a pelear En el estadio Azteca Pendejo? Le dije ¿Cómo lo voy a llenar? O sea ¿Cómo voy a meter Cien mil personas? Fuck Y pues Me pagó los diez millones Y ese test Me vale madre Si entra gente No hay pedo Es donde le dijo El vato que le dijera Que es un fuck you Dígale que es un fuck you Así se te voy a arrancar La cabeza cabrón Lo que pasa Es que era muy grosero Ese cabrón Me faltó mucho el respeto Picudiaba Sí Muy grosero Se metió con mi familia Con mi esposa O sea Me dijo una grosería Que no la puedo decir aquí ¿Me entiendes? Ah déchela chingarando No porque me da pena No pero o sea No es de que su carrera Ha sido extinguido Porque le gustaba Provocar a los demás Sino por el gran corazón Y el fajador mexicano Que ahora no se está viendo La neta Le voy a decir al chile Yo creo que el boxeo En la era actual Está pasando por una crisis Porque no hay tanto talento Y aparte que no hay tanto talento Ya no se fajan igual Pues tanto así que Lo que tú practicas Lo estás superando el boxeo Exactamente Se está comiendo la MMA Al boxeo He visto que en las preliminares Los vatos salen Se rajan madres Pero no hay billete Y la gente no los ve Casi están vacías Las arenas Llegan a ver una sola pelea Si al final A veces sale buena A veces sale mala ¿Me entiendes? Y la mayoría salen malas Eso le decía últimamente malas Porque ya las redes sociales Antes eran los rumores Ah dicen que estuvo muy chingona Y unos tenían la suerte De verlo Ahora la gente No la engañas Y puedes decir No es que El arte del boxeo Es de que pegar Y que no te peguen En teoría Sina bien Pero también el aficionado Que paga el boleto Se acostumbró A ver a los guerreros mexicanos Partirse la madre Como Julio César Chávez Lo dices perfectamente bien Es cierto Los tiempos han cambiado ¿Me entiendes? O sea Antes acuérdate Que peleaban los mejores Con los mejores ¿Me entiendes? Antes si eras campeón Peleabas con el retador oficial Pero ahora el campeón Pues es Es el que manda ¿Me entiendes? Es el que decide Es el que le paga Al peleador ¿Me entiendes? Entonces agarra Al peleador Que pues que más le convenga ¿Me entiendes? Exactamente Y eso está cabrón Porque también para que Distingas Puedes tener talento Pero si no tienes conexiones O alguien que te lleve Que hagan que ven tu talento Hay chavos que se les apaga La flama O se desilusionan Y dejan el boxeo O se van a Pues por eso El ¿Cómo se llama? MM El MMA El MMA Ha crecido bastante ¿Me entiendes? Porque siempre pelean Los mejores Con los mejores Exacto Y por eso la gente Voltea a verlos ¿Me entiendes? Por eso el boxeo Pues se ha ido relajando Un poquito ¿no? Una de las filosofías Del presidente del UFC Es de Nahuay Dice yo hago las peleas Que la gente quiere ver A veces que uno Quizá no sea el más talentoso Pero la gente dice Cabrón quiero ver este Contra este Órale cabrón Espartanse la madre Y eso se ve reflejado En los pagos por evento Sí, sí Efectivamente Tienes razón Y ahora en día Para la gente Que lo sigue campeón Y la que no sabe ¿Qué tanto entrena El gran campeón mexicano Hoy en día Sus 60 años? Pues todos los días Entreno Todos los días Tengo ese hábito Gracias a Dios De entrenar Todos los días Cuando no le pego Al costal Corro Bueno hoy corrí Siete kilómetros Pero todos los días Todos los días Hago ejercicio Gracias a Dios Tengo ese hábito Y yo creo que Pues hasta Hasta donde el cuerpo Me aguante ¿Le quedó la disciplina o qué? Es más Es más Este Voy a hacer Una última división A mis 60 años Quiero dejar un legado De que la edad Solamente es un Es un número Un numerito Es un número Voy a hacer Te voy a invitar Gracias campeón La voy a hacer Para a mediados De abril Ahí estaremos Contra Edi Morales Ah ya tiene oponente Y todo el rollo Si está gordito Me entiendes Lo voy a Costalito de canchar Pero fíjense A los 60 años Este es una demostración De perseverancia Porque si bien es cierto No está activo Como peleador profesional Hacer ejercicio Todos los días Hay mucha gente Que se retira Después de haber tenido todo O los que no lo tuvieron todo Y se ponen pues todos gorditos Que ya no quieren entrenar Y nada Se les apaga la flama Es parte de quitarle La malilla O la ansiedad También le está ayudando El deporte Pues mira No sé si sea por una O por la otra cosa No me entiendes Pero Realmente Es mi pasión El boxeo Siempre ha sido mi vida Ha sido mi pasión Aún así Cuando andaba mal En mi drogación En mi alcoholismo Aún así Me iba a las 4 de la mañana A correr una hora Me entiendes Y entrenaba así O sea Siempre He tenido ese hábito De entrenar Me entiendes Y ahora De que dejé el alcohol Y la droga Que hace Voy por 14 años Yo creo que Si he dejado de entrenar En esos 14 años Fíjate bien Lo que te voy a decir Si en esos 14 años He dejado de entrenar Unos 10 días Se me hace mucho Te lo juro por Dios Ni los domingos perdón Mis respetos Eso está canico Eso sí Me duele todo Me duele los brazos Me duele las piernas Me duele todo Me duele No pero está bien conservado Y el cuerpo Yo creo que también Se lo exige Si no tendría Luego se dan reflejos De ansiedad O de obesidad De cosas así Por dejar el ejercicio Pero 60 años Y de la mayoría De su vida Entonces ha estado Desde los 7 años Haciendo deporte Sí, sí Toda mi vida He hecho ejercicio Y a lo mejor Así me voy a morir ¿Me entiendes? Porque Si dejo Siento que si dejo Hacer ejercicio No sé La verdad No sé que voy a hacer Te lo juro por Dios Porque me lastima Un brazo O me lastima un pie Y ando con Un coraje Híjole Ya no voy a poder correr No voy a poder entrenar No sé lo que voy a hacer Te lo juro por Dios Y su legado Para sus hijos Omar y Junior Que salieron talentosos También para el Vox ¿Cómo ve La actualidad? ¿Cómo están ellos? ¿Qué tan difícil es Ser hijo de una estrella Como usted? Porque debe de estar Cada vez cabrón Ser hijo de Julio César Chávez A ver si no lloro No, no Aquí está en casa Campeón Aquí deja de sacar Porque cuando tocas Ese tema Es sensible Es muy sensible Para mí ¿Me entiendes? Porque ahorita Julio Mi hijo Ya ves Te dije Campeón Este Mi hijo Julio Está pasando por un momento Pues difícil ¿Me entiendes? Afortunadamente Gracias a Dios Ya va de salida ¿Me entiendes? Ya va de salida Pero Si ha sido muy duro Para mí Ha sido muy difícil La verdad Una cabrón No, no Estamos aquí En confianza Campeón Es un honor Que compartan Ha sido muy duro Muy difícil Para mí ¿Me entiendes? Porque O sea Mi hijo vivió Todo mi proceso ¿Me entiendes? Mi hijo Ha vivido Todo Mi edición Él la vivió ¿Y cómo es posible No que mi hijo Haga sido Los mismos patrones De su padre ¿No? O sea Él viendo Cómo su padre Todo lo que Todo lo que pasó En su edición ¿Me entiendes? Porque mi hijo Pues Lo vivieron ¿Me entiendes? Y cómo Julio Siguió los patrones De su papá ¿Me entiendes? Y ahorita Está pasando Por un proceso De 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 adicción No es que No es que Él Porque él No toma No toma Y no usa cocaína Simplemente Él usa unas pastillas Para bajar de peso Ok Que se llaman Itravil Las Itravil Son bien adictivas Y son este Es un fármaco Fuerte Sí Sí Entonces Pues son buenas Si las sabes utilizar ¿Verdad? Pero Pero mi hijo Desafortunadamente Las ha Las agarró Como adicción ¿Me entiendes? Entonces Imagínate Si te tomas Veinte pastillas En un día No Te ondeas Te ondeas Empiezas a mal viajar Y todo ese pedo Y eso fue lo que pasó Con mi hijo ¿Me entiendes? Entonces Tuve que tomar Esa decisión De encerrarlo Que para mí Fue muy Muy triste Muy difícil ¿Me entiendes? Porque Pues a nadie A ningún padre Nos gusta ver Que nuestros hijos Anden mal ¿Me entiendes? Es una Vida difícil De cualquier adicción Yo no quiero saber Si es esa específica Pero le voy a decir Algo campeón Este Yo estoy seguro Que ahora que lleva Este tiempo limpio Junior Él no va a voltear A ver a su papá Y decir Mira mi papá A los 60 años Sigue de loco Ya lleva casi 14 años limpio Entonces El ejemplo Si bien es cierto Que fue talentoso Por el boxeo Tuvo abundancia Porque le dio bien Económicamente También a Junior Y después cae en un envicio Como cae un chingo De personas campeón Pero de ver la luz Al final del túnel Y sabiendo que mi viejo Está limpio Yo estoy seguro Que ese va a ser un ejemplo Para él Que lo lleva dentro del corazón Porque usted es un ejemplo De vida De haber estado arriba Y de haber salido Imagínese que no hubiera podido salir Con qué cara Podría exigirle al hijo Que saliera de ahí Sí No, no, no Como te digo Para mí ha sido muy Muy difícil ¿Me entiendes? Pero afortunadamente Gracias a Dios Y entonces Es por eso que quiero hacer Esta exhibición ¿Me entiendes? Porque quiero que pelee Omar Y pelee Julio Pero limpio Pero limpio Limpio ¿Me entiendes? Porque la última vez Que yo hice la exhibición Junto con ellos Andaban sumamente Muy mal ¿Me entiendes? Sí Que Julio peleó Con este Con Anderson Silva Anderson Silva Anderson Silva Ese no era No era ni para que le durara Tres, cuatro horas Ese pendejo Con todo respeto No, es que es muy talentoso Julio La verdad Pero si no entrenas Si no te preparas Eso Hasta el más pendejo te pega Como yo siempre lo he dicho yo ¿Me entiendes? Trabajo duro vence a talento Cuando talento no trabaja duro Así es Así es Pero qué chingona inspiración Y qué buen proyecto De hacer una pelea A sus 60 años Que digan Miren cabrón Estoy limpio Y que estén ellos ahí La verdad Es que cuente con nuestra presencia Sí, no Ahí vamos a estar Primeramente Dios Para fines de Para fines de abril O mediados de abril Quiero ser Quiero Pues quiero morirme Tranquilo ¿Me entiendes? Me perdía que Decir ¿Sabes qué? Hice mi exhibición A mis 60 años Dejar ese legado Y que mis hijos Pelearon limpio ¿Cómo es la vida De una leyenda Como usted Después de haber estado en eso? ¿Cómo es la vida De Julio César Chávez Hoy en día? Pues No debe ser fácil Me imagino A donde vas Fotos Donde viajas Un chingo de fotos Y no por hacer mal A los fanáticos Porque lo vemos Como un tesoro Decía Tori Mi hijo ayer Papá Lo fuimos a recoger Al aeropuerto Vamos por un tesoro nacional Tiene un blindaje Contra malandros Contra buenos Contra todo tipo Todo el mundo Lo respeta campeón Si fíjate Fíjate que Estoy bendecido por Dios Es lo que te puedo decir Sinceramente O sea Han pasado los años Pasan los años Los años Los años Y la gente Más me arropa La gente Más me quiere Es increíble La verdad No puedo No les puedo pagar Te lo juro por Dios Con todo el dinero Que gané Con toda la fama Que tengo Todos los reconocimientos No lo puedo pagar A la gente Te lo juro por Dios Ese cariño Que me tienen Porque es increíble A donde quiera que voy Las muestras De cariño Que recibo De parte de la gente No nomás en México En todas partes del mundo ¿Me entiendes? Es algo que no No se compra con dinero Ni contó el dinero Que juntó Lo más que le llegaron A pagar ¿Cuánto fue por una pelea? 12 millones de dólares Ay cabrón ¿Y lo menos Que llegó a cobrar? 250 pesos De 250 pesos Raza A 12 millones de dólares Echen ustedes La trayectoria Y en ese tiempo Que no había Ahora las redes sociales Todo lo que Pueda hacer el marketing Más fácil Hoy en día Yo lo he visto Ya en varias Ediciones de podcast ¿Cómo se va adaptando A hacer Diferente tipo de trabajos Desde comerciales Visitas Pláticas inspiracionales? Sí, mira Lo que pasa es que yo Me gusta trabajar Todo así porque Afortunadamente Estoy honesto No tengo necesidad Te lo digo No lo digo Por alardear Nada de eso No tengo necesidad De trabajar Si yo quisiera Ahorita me fuera a mi casa Y estuviera toda madre ¿Me entiendes? Sí Porque tengo mis edificios Tengo Tengo tres edificios Que rento ¿Me entiendes? Y son sus inversiones Sí, la verdad Estoy muy bien Económicamente Lo hago Por mi recuperación ¿Me entiendes? Porque el ocio Para mí Es volver A consumir droga Otra vez ¿Me entiendes? Lo puedo brillar ahí ¿Me entiendes? Entonces Yo lo hago Por mi recuperación ¿Me entiendes? Y aparte Doy pláticas Motivacionales Nunca lo puedo pronunciar Motivacionales Motivacionales Eso chingón Doy mi experiencia de vida ¿Me entiendes? O sea Cómo le hice Para llegar a ser Campeón del mundo Cómo caí A lo más bajo Pero cómo me recuperé Ahora ¿Me entiendes? Qué es lo que hago ahora ¿Me entiendes? Ayudar a mucha gente Que tiene el mismo problema Que yo tuve ¿Me entiendes? Ayudando a A la gente A decirle A toda esa gente Que tiene problemas De adicciones Que si se puede vivir Sin adicciones ¿Me entiendes? Y si se puede vivir Se puede vivir Sin droga ¿Me entiendes? Se puede vivir sin droga Y es una inspiración Digo para mí Para mi chavo Que le digo Un día a la vez Como está diciendo Que nos estamos limpiando También yo y el Tori Claro, claro Pero toda la gente Yo quiero Usar esta plataforma Para llevar mensaje positivo A la gente Vamos a ver si genero dinero No, eso no es mi interés Yo quiero que De acuerdo a los invitados Mandar un mensaje positivo Y hablando de mensajes positivos Le voy a platicar De alguien que Me gustaría mandarle un mensaje Que es El que sueña ser Como Julio César Chávez Brandon Moreno El Brandoncito Moreno Pelea el 21 de enero En Brasil Va por la cuarta Pelea por el campeonato Y él La última pelea No sé si la vio Ganó por una patada al hígado Sí, sí la vi Entonces usted tiene siempre El famoso ganchito al hígado Pero a Brandon Moreno Le vamos a mandar Aquí un mensaje Carnal Sé que estás en Río de Janeiro Y te va a mandar un mensaje Aquí el gran campeón mexicano De inspiración ¿Qué le podría decir A Brandon Moreno Campeón? Decirle que le eche Muchas, muchas ganas Muchos cojones Que los tiene de sobra Pero sobre todo Si quiere ganar Para mí En lo particular Le voy a dar un consejo A ver Brandon Escucha Tiene que salir A noquear ¿Me entiendes? Porque va A patio ajeno Sí Va a ser difícil Que le den una decisión Ahí apretada Entonces Si ajusta Si aprieta Y Y no lo deja Que él hacer su pelea Va a ganar Ahí está Brandon Están las palabras Del gran campeón mexicano Él sueña con ser lo mismo En el MMA Obviamente guardando Las proporciones Que le digo Ni volviendo a hacer la humanidad Va a haber otro Julio César Chávez Ya avanzó mucho La tecnología Ya no hay forma De regresar a los En ese entonces Que era más difícil Pero Él viviendo en su día a día Como estamos En la actualidad Tiene una oportunidad Fue el primer campeón Nacido y crecido En México Y de Tijuana También El gran campeón Está mucho en Tijuana Y Culiacano ¿Cómo está Yendo y viniendo? Pues Mira Tengo mi mamá Todavía ¿Me entiendes? Dice que tiene 80 años Pero Ya la voy a alcanzar Casi Mi madre ya tiene 87 años Entonces Ahí está Mi hijo Omar Están todos mis hermanos Todas mis hermanas Entonces Tengo que estar yendo A Culiacán ¿Me entiendes? Muy seguido De Tijuana a Culiacán Culiacán-Tijuana Pero normalmente Me la llevo Me la llevo Viajando ¿Me entiendes? Y de trabajo La mayor parte del tiempo Visitando a la familia Pero siempre buscando el jale Siempre Es que la verdad Tengo mucho trabajo Por ejemplo De aquí De aquí voy a México Ok De México voy a Guadalajara De Guadalajara voy a Tijuana De Tijuana voy a Culiacán O sea Ando en chinga La neta Todo el tiempo ¿A qué va México? De comentarista Y yo le quería preguntar Algo de comentarista ¿Qué tanto le gusta Ser comentarista? Yo a veces Bueno ya tengo 15 años Con el UFC Pero soy mal hablado Natural Ah yo también Pero usted es Julio César Chávez ¿Pueden echar males Ahí en el ¿O qué le dicen en la televisión? Fíjate Tengo la fortuna Como te digo ¿Me entiendes? Tengo la bendición Y la fortuna De que puedo decir Lo que yo quiera En la televisión Hasta anunciar Mis clínicas Y nadie puede Anunciar Ni decir Gorserías En TV Azteca Más que yo Porque eso lo dijo Pues el patrón Que es Salinas Dijo Aquí el único cabrón Que puede decir Gorserías Y puede decir Lo que le hace O chingada Gana es Julio César Chávez Ustedes chinguen A su madre ¿Estaban en una junta O como les dijo a todos? Sí, sí Estaban todos Luis García Zague Todas las artistas De novelas Y todo Y al último Estamos en una cena Y dijo Y para terminar Dice El único Quiero decirles Que el único cabrón Que puede decir Lo que le hace Su chingada Gana Es el gran campeón Mexicano Julio César Chávez Porque él se lo ganó Ustedes chinguen A su madre No, pues ya tiene pasaporte Y trae la visa Para echar chingaderas Y se siente desagüe Porque está cabrón O sea, yo cuando me pongo ahí Bueno, hoy ando de tacuche Porque estamos de mantener largos Por el honor de tener aquí A la figura como usted Pero ya me acostumbré Ya me meto Trato de ser profesional Y ser ético Porque no puedes también Estar cagando el palo Me corren Me corren Y también El objetivo de este podcast Es que yo quería Quise Y lo logré Gracias a Dios Con la ayuda de Tori Mi hijo Y los colaboradores Que hacen esto posible Hacer contenido Dentro del contenido ¿A qué me refiero con eso? No quería estar solamente Platicando Y hace chingó Ahora quiero ver Chingazos Y poder echar madres Y padres Y que nadie me regañe Y va a hacer lo que se me Inche un huevo Y hoy Racita les platicamos Tenemos Dos exhibiciones Están los gemelos Bonilla Que son de Ciudad Juárez Are y Andre Que tienen desde los Cinco, siete años Ahorita les vamos a preguntar Boxeando campeón Y ahorita Va a ser para mí Para ellos un honor Boxear y hacer una Pelea de exhibición Bueno, un sparring Más bien dicho Tenemos ambulancia afuera Todo lo más profesional Para cuidarlos Delante del gran campeón Oye, yo tengo un sparring También aquí ¿A quién trae? Traigo uno que le dicen Humbi Y luego le traigo uno Que le dicen El Guarache Veloz El Guarache Veloz Vamos a hacer una breve pausa Racita Y al regreso Vamos a tener Los sparrings de exhibición Con los gemelos Bonilla Vamos a tener al licenciado José Carlos Montiveller Alias El Monti O El Humbit Hablándonos de sus Emprendimientos Una de las mentes Más brillantes de México Con 30 años Que celebró su cumpleaños Con el gran campeón Qué buena fiesta Se aventaron campeón Sí, sí La verdad Sí Gracias al Monti Se aventó Ahí está El Monti Un gran amigo Vamos a hacer una breve pausa Racita Y al regreso Vamos a ver ese sparring Con el campeón Le late campeón Sale, vamos a ver Vámonos Rikis Pausa Mitori Tíratelo ya Gracias por esta hermosa Primera cita Ok, bye ¿Te quieres casar conmigo? Algunas veces Las cosas rápido No salen bien Pero en Ride Drive Así es rápido Con cuatro locaciones En el paso Eso estuvo rápido I can't believe I won And we still got people out there with double masks and face shields and shit Look into it You can tell it's real because it looks so fake Aaaaaaahhhh Aaaaaaahhhh ¡Gracias por ver! 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 A ver, cuente de derecha. Hazlo con la cintura. Sácalo, sácalo de aquí, sácalo de aquí. Te quita. Aquí, aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Sácalo con esto. Mueve tu muestra con él, así nada más, sin manopleo. No, 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 de aquí. Sácalo de aquí, de aquí. Uno para arriba, sácalo, sácalo. De ahí mismo. Con la cintura, uno. Hazle cuenta que yo. No lees tanto vuestra aquí, ¿no? Dale, pero evítalo. Eso. Trata de sacarlo un poquito más, 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 más. No, no lo pegas tanto así. Sigo. ¡Uh! ¡Uh! Mejor. Tío. Tío. Tío, reacción. Tío. Tío. ¡Uh! 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 ¡Ese, ese, ese está bueno, güey! ¡Tú, pero! Son. ¡Ah! 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 ¿Listos para el espectáculo o qué? Todos en su lugar, por favor Vamos con la primera exhibición de sparring Campeón, nos acompaña aquí, por favor Ok, llegó el momento de la exhibición de sparring de boxeo Para el gran campeón mexicano, don Julio César Chávez Primero vamos a ver a Andrey Bonilla En contra de, ¿cómo se llama mi compadre? Pedro Rodarte Pedro Rodarte, 17 años de Andrey Bonilla Vamos a ver uno de los gemelos en su exhibición Todos tuyos, Tori ¡Pum! Te da rápido esa pinche mano, ellos también cabrón esos gemelos ¿Cómo le veo la técnica? ¡Oh, mi chinganchito es el hígado bueno! Sí, sí, tiran bien Ah, buen cabeceo ahí Está tirando ahí una buena pintita Y el cabez, tiene como que estilo diferente bajo las manos Pero como que confía en eso, ¿por qué lo hará campeón? Porque se siente seguro, yo creo Sí, va Es su estilo Aguas, mi ninja Aquí que no bloquee la vista del campeón Te puedes ir hasta allá ninja sin miedo Hasta allá, ¡pum! Para que no tapes aquí al campeón Gracias ¿Qué es importante? ¿Juego de pie, la cadera o todo? ¿Cuál le daría más importancia campeón? Pues es que cada quien tiene su estilo, ¿me entiendes? Sí Hay estilos, hay estilos fajadores Por ejemplo Ah, buena El cuate, Andrey Andrey Tiene mucho estilo y Se quita golpes y se sabe Es inteligente, rápido Se quita y pone el güey Son difíciles de conectar también Sí, va Sí, tiene un estilo así medio Apestoso, ¿puedes decir? Sí Difícil, pues Sí, a huevo Era, tiene un buen gancho el güey ¿Ya se fue el Raúl? Ya se fue, ya casi Está largo, 30 segundos Parece de tres Entra y salí Luego el cabeceo ahí, chingón Si le ve castitas Si le ve madera al cuate Sí, a los dos, güey Ah, mira nomás Pinche hijo de pies, cabrón Vamos, raza Vamos, raza Anímenlos, chinga, hombre ¡Tiempo! Terminamos ahí el primer round Nos queda uno más Agüita Ahí estoy Pásale una agüita de agua, por favor Adel Es cabrón Si te cuidas Va a ser Cambiando el Mundo, güey Eso Ahorita la vamos a entrevistar En cuanto acabe la peleita Una entrevista Y terminamos el podcast, carnal ¿Qué le dijo? 30 segundos Que va a ser Cambiando el Mundo Ah Ahí está 20 segundos Pero tampoco Tampoco exageres En esos movimientos Porque lo haces muy bien todo, güey Nomás exageras a veces con los pasos Con todo eso A ver, a mucha gente que le va a gustar A mucha gente que no le va a gustar Ahí está Vámonos al segundo round La dinámica es dos rounds De dos minutos Cada exhibición ¿De tres? Dijeron que tres Ah, con razón Se nos hizo tan largo ¿También es zurdo? Sí, la cambió Ah, buen gancho Sí, se los esquiva chido Son buenos los cabrones Ahí está ¿Qué le parece el concepto De estar disfrutando los tiritos Mientras grabamos? ¿Está suave, no? No, pues mira Los toros de la barrera Se ven a toda madre Desde la barrera se ven mejor Sí No es lo mismo que lo mesmo Dice mi viejo Sí ¿Qué le dice los hermanos, no? Sí, este y este Ah, ah, ah Ahorita voy a pelar el otro gemelo Ah, ya le sacó el mole ¿Cómo es cabrón, campeón? ¿Para qué los pueden hacer Esparrentando? No, pues es que es lo que nos gustan Unos chingazos Tiempo Ah, un minuto Ah, ok Dale, dale Yo creo que está bien, ya abre Vamos, vamos Está regalando mucho Y por eso también nos encargamos De tener ambulancia O sea, los Sparring, campeón ¿Cuánto sacrificio hay en los Sparring? No hay reconocimiento Aquí tratamos de que tenga una plataforma Tenemos ambulancia Todo para que estén bien cuidados Qué bueno ese cabrón Y otro muy bueno, eh El otro tiro Está cabrón Es uno que es profesional ya 10-0 está el moreno Contra este Que es el medalla de oro El otro gemelo Tiempo Tiempo Bravo, bravo cabrones Muy buen trabajo Muy bajales Mi respeto Ahora vamos con el gemelo ¿Quién nació primero? ¿Andre o Ari? André Ok La mirada Los dos tienen mirada cabrona Los perros De la altavista Racita están viendo esto de enjuaritos Son de la altavista Quieren apoyar a los gemenos Bonilla, manden un mensaje Van a estar compitiendo en un chingo de circuitos Y lo que más falta son recursos Y apoyo a los atletas nacionales Ahí tenemos a un empresario Echándoles el ojito también Sí, sí, igual que sea el pendejo Como que no oye Brandon White La siguiente pelea va a ser Entre Brandon White Que él ya es peleador profesional 10-0 está En contra de Ari Bonilla Que ganó medalla de oro En España este año Ahí está Bueno, eres cabrón Cabrón Muy bien, muy bien, mijo Cuídate, güey Va a ser campeón, güey La neta, la neta No broma Más, cuídate No te descuides Y no payeces poquito Listos Quítate un poquito de los payasos No, güey Nadie lo ve, güey No mames Es muy bueno, pero Si quieres vender Quieres ganar dinero Pues tienes que Ser un poquito más De choque De choque Claro, pues claro Solamente cuando la sientas Dura Entonces corre Ahí tenemos Brandon White En contra de Ari Bonilla Vamos a ver La siguiente exhibición El referee Javier Ovalle También de Acuaritos Que conozco hace un chingo de años Todo mi Javi Listo Listos Listos Vámonos Ricky Va a la segunda exhibición Campeón A ver, vamos a ver Vamos a ver El otro cuatro Historia chingona Desde chavitos Los dos gemelos Entrenando Y los dos les gustó lo mismo Y salieron buenos Los dos cabrones Sí Es difícil Que los dos salgan buenos Un tres Y este ya trae Diez profesionales Arriba Allá El otro ya Diez cero está ¿También? Sí, el otro El de blanco Ah, el de blanco Sí, está invicto Diez cero En profesional El otro morro Todavía está Mateo Parece profesional Cabrón Ah, bien Son elusivos también Evacivos Es difícil tocarlos Los cuates Él lo trae pensando El morenazo Un salto Un salto Un salto Un salto ¿Vale? ¡Ese campanero! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Primer round! ¡Nos queda uno más! ¡One more time! ¿Y nacieron el mismo día los cabrones? Sí, son gemelos. ¿Cuántos son gemelos? Gemelos. ¿Nacieron el mismo día? ¿Cuánto tiempo de diferencia? ¡Un minuto! ¡Cabrón! ¡De volada! ¡Pum! ¡Pum! Uno tras otro. ¡Vámonos! ¡Último round! ¡Vámonos! ¡Último round! Siendo más galleta el morenazo. Brandon White contra Ari Bonilla. ¡Vámonos! 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 ¿Qué tan frecuentes son los knockouts en los sparring, campeón? ¿Le tocaba ver knockouts secos? Sí, sí, sí. A veces es más peligroso el sparring que peleando. Sí. Por la careta, ¿me entiendes? Porque el golpe te... Te marea más. Sí, te... ¿Cómo dice? Reflejo, te hace que vibre el cerebro. Que ándale. Es más peligroso con la careta que con careta. ¿Y usted tenía específicos compañeros de entrenamiento de sparring o se los llevan ahí? No, me... Dependía del rival, ¿me entiendes? Ah. Dependía del rival si era zurdo de derecho, si era fajador, si era... Agarraba los sparring. Siempre agarraba cuatro sparring, ¿me entiendes? Ah. Lo más cercano con el tío de enfrentar. Porque no me aguantaban. Ah. Sí, lo que yo hacía era buchear de lunes a sábado. Ok. Todos los días. De lunes a sábado. Los domingos nomás descansaba. ¡Vámonos! 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 Jesús! Está dando buen tirito los moros. Muy buenos no son. Los bolos tienen talento. Sí. Muchos cuatro tienen experiencia eh. Si, están bien correteados los moros. 17 años tienen los moros, el otro veintitantos ya, 29 creo Les dije la edad, dicen no hay pedo la edad, no se va a echar el que sea mientras esté cerca del peso ¿Verdad? André Dice el André, no, los tiros en el barrio Este dice, no, me viento un chingo de tiros en el barrio con güeyes más longos, más viejos No hay pedo la edad, ¿verdad? ¿Serio? No, pero tienes que cuidarte, ya no pegas en la calle, güey, porque si quieres ser campeón, quieres ser puceador, güey Tienes que cuidarte, ¿eh? ¿Cómo? Sí, hijo, pero tú tienes que alejar lo negativo Bien Bien Eso es todo, cabrones Así terminan las dos expediciones de Sparring Vamos a hacer una breve pausa, racita Y después la entrevista con los gemelos Bonilla ¿Gemelos, da? Con los gemelos Bonilla, no los cuates, son los gemelos Bonilla ¿Qué le pareció, campeón? No, la verdad, estupendo Los dos hoy aquí tienen muchas facultades Vamos a echar humo y regresamos, ¿qué le parece? Vamos, una pausa, Tori Gracias por esta hermosa primera cita Ok, bye ¿Te quieres casar conmigo? Algunas veces las cosas rápido no salen bien Pero en Ride Drive así es rápido Con cuatro locaciones en El Paso ¿Eso estuvo rápido? ¿Qué le pareció? Es la última cita You can tell it's real because it looks so fake. You can tell it's real. 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 No, 17 añejos. A ver, la raza que no los conoce, han escuchado hablar de los gemelos Bonilla. ¿Quién nació primero? Yo. Yo nací el 23 de julio. ¿23 de julio qué año? Desde 2005. Ay, eres de julio. Va a ser chingón, güey. ¿Cuánto tiempo de diferencia? Ya me dijeron, pero para que se entere la raza. Yo soy el mayor y pues yo soy un minutón. Nací primero que este güey. ¿Y qué tan diferentes son para entrenar? O sea, un minuto de diferencia. Dicen, ya me voy y luego al minuto sale el otro tono. En caliente, él es más huevón. No, le echamos ganas y pues con ganas y sueños, pues mi sueño más en el lado, pues comprar una casa a mis jefitos que es lo más, que es lo que quiero mucho y pues a mis jefes y a unos tíos que también quiero como, que son como mis papás. Pues mira, campeón, ese sueño también yo lo tuve y lo hice en realidad, pero te va a costar mucho esfuerzo, te va a costar mucha dedicación, mucho trabajo, pero los sueños se hacen realidad, ¿sí o no, campeón? Aquí está nadie mejor que don Julio para decirles que se hacen realidad, pero también cuando llegas a la cima, no sé si escucharon la entrevista ahorita que estábamos, ¿qué puede pasar? Las putas tentaciones, puede llegar el vacío, ¿no? Realmente, entonces todo lo que trabajaste, pum, a la verga, si no te pones listo, se le lleva a la chingada. Entonces, me están contando cuántos campeones mexicanos ha habido como tu carnal, pláticame de qué ganaste hace poco. Pues fui al Mundial España y pues nomás hay tres campeones del mundo, que es Oscar Valdés, Amner Maris y yo. Pues después de una mala racha en el amateur en México, 13 años sin tener un campeón mundial amateur, pues llegué yo y pues me lo chingé a todos. Colocaste en valla, ¿cuántos tiros ganaste ese día? Seis, seis, me aventé seis. Primero fue contra Marruecos, Eslovaquia, la tercera fue contra Estados Unidos, la cuarta contra India, Tailandia, Tailandia, perdón, y la final contra Cuba. Ay, la más dura, ¿no? Sí, Cuba. No, la más dura para, bueno, para mí, pues todos son duros, ¿verdad? Porque no cualquiera fue a un Mundial, pero el que más se me complicó, zurdo y rápida, peleaba como manipaqueado, entraba, salía, era rapidísimo, el indio, el indio. ¿De dónde era ese vato? De India, India. ¿De India? Pegaba unos chingazotes. Ah, pero sé que le decían el indio. No, es de indio, un indio. Pegaba unos chingazotes, me pegó uno aquí, me tambalí, pero nada, todo salió bien, gracias a Dios, y con el cubano, pues salí a hacer mi trabajo y pues le gané. Medalla de oro, ¿tuviste ese mismo Mundial, Andri? Sí, quedé quinto del mundo. ¿Cuántos tiros? Me aventé cuatro, lamentablemente, le gané a Ucrania, República Dominicana, Egipto, el Egipto era campeón europeo, era de las potencias que según iba a agarrar medalla, y lamentablemente me tocó el japonés, fue una pelea muy dura para cualquiera de los lados, estaba bien, pero pues, pues como estamos en tierra ajena, estamos pues en Europa, pues salió. ¿Qué fue decisión? Dividida, por un punto. Ay, güey, pues bien cerca, se quedó ahí tocando la puerta. Sí, pues, fue una competencia súper dura. ¿Tuvo peleas amateur usted? Yo solamente tuve 14 peleas amateur, 14 peleas amateur, perdí solamente una, y de ahí este, me fui al profesional. Ah, fue donde dijo que iba al comité olímpico. Sí, y estaba yo destinado para ir a las olimpiadas, pero como me robaron esa pelea y me agüité mucho, dije, no, voy a entrar al profesional mejor, y entonces entré al profesional y pues ya sabe la historia, ¿no? Sí, ya, refíjate, se cayó para arriba. Fíjese una cosa, yo cuando, cuando, porque mi padre, pues realmente yo tuve un padre alcohólico, pero no, entonces mi padre, pues no le gustaba mucho el voz, ¿me entiendes? Él no se preocupaba por nosotros, en el sentido del voz, ¿me entiendes? Sí. De las peleas. Entonces, la que se preocupaba más era mi madre. Y así, al igual que aquí mi... Ari. Mi Ari, este, yo también le prometí a mi madre que le iba a hacer su casa, ¿me entiendes? Ah, qué chido. Y le iba a hacer su casa, pero con la condición de que me dejara pelear, ¿me entiendes? Pero mi mamá se opuso rotundamente, ¿me entiendes? Me dijo, no, tú vas a estudiar, tú tienes que estudiar. Le dije, mamá, deme chance a diez peleas nomás, le dije, diez peleas. Si en diez peleas pierdo una, vuelvo a estudiar. ¿Y lo llegó a ver a pelear su jefita o no? No, 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 nunca, nunca, nunca. ¿No le gustaba, hijo? No, 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 no. Es mucho pinche estrés, la neta, está cabrón. Usted, en su caso, su papá los apoya bien, cabrón, desde chavitos. Creo que ahorita está en la comisión de Vox de Juárez. Ah, pues con razón no te ganan los cabrones. No se crean. Mi papá es el presidente, pero, pero nada, pues cuando voy a pelear o así, muy rara vez peleo en Juárez, ¿verdad? Porque pues ya, pues ya me conoce mucha gente, va. Pero cuando peleo, pues ya, mi papá no está, no está en la mesa, se retira y pues yo tengo que hacer mi trabajo. Si me pongo una chinga, pues, por pendejo, va. Sí, ¿y él fue el que los sometió al box o cómo está el pedo? No, éramos muy inquietos. Me gustaba, antes mis papás estaban separados. Sí. Tenían problemas, como toda una pareja normal. Entonces, pues yo y mi hermano éramos muy vagos. Salía del kinder y todo el día. En la calle. En la calle, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y me agarraba chingazos por paletas de chile y papitas. Y así fue como me empezó a gustar. Y me dijo yo, papá, no, pues te gustan los chingazos, pues ahora te vas a meter en un deporte. Y me metí a fútbol, a béisbol, a todos, a todos. Pero no me gustaba porque era muy equipo. Y yo me encabrono en caliente. Y le digo, no, yo lo quiero hacer. Este, un deporte individual. Y pues por el boxeo. Órale. Le atinaste, ¿no? Le atinó a buen clavo y entraron al mismo tiempo, Andrés. Sí, siempre hemos estado juntos en donde sea. O sea, que si tu hermano agarra una morrita, tú también. Tiene chavos, ¿o qué? Yo tenía una morrita y yo tenía mi morrita y yo estaba con su carnala. Ahí estábamos juntos los dos. Ah, sí. Sí, hermanos. Imagínate que agarren unas gemelas. Estaría chido, ¿no? Estaría chido eso, ¿no? Y cómo les ha cambiado la vida ahora que están entrando ya en la madurez de la adolescencia, de niños, adolescentes que están más centrados, como dice el campeón, que no puedes andar cagando el palo en las calles, que ya ves como que una carrera de hacer de tu vida. ¿Cómo qué tanto les ha cambiado la vida últimamente? Pues antes, la neta, pues antes era un desmadre. Aquí, pues, estaba en la escuela aquí en El Paso. Me corrieron por desmadroso. Y así, pues, me gustaba lo hago. Pero ya cuando se me vino esta oportunidad de ir para España, pues, era una oportunidad muy grande que me podía cambiar mi vida, va. Porque mucha gente, antes ni me reconocían. Ahora salgo a las calles, ¿qué onda campeón? Y la chingada, ja. Y, pues, se siente bonito porque, pues, de estar abajo y ahora, pues, está subiendo poco a poquito y que la gente... Una vez, un director me dijo, ¿tú qué quieres ser de grande? Y me dijo, boxeador. Y me dijo, eres un mediocre. Y eso me dijo antes de que me fuera para España. Y cuando regresé para España, pues, ya, pues, acá, pues, gracias a Dios me recibieron con... ¿Quién es el mediocre puto? Ah, no, sí. Vengo por mi papel, ya. Vengo por mi papel. Aquí está el alumno mediocre. Y, pues, me dieron mis papeles y me fui. Carnales, les agradezco un chingo. Esta pelea la tomaron con un corto aviso, como siempre nos pasa por aquí. No, pero de volar, les saltaron, les mandé el mensaje. Y yo, para mí, era muy importante, campeón. Que usted viera el talento de estos muchachos. No, y la verdad, no es broma, me quedé impresionado. Me quedé impresionado con el talento que tienen esos cabrones. Y yo creo que si se cuidan, si se cuidan como deben de cuidarse, van a llegar hasta donde ustedes se lo propongan. Pero acuérdense de una cosa, cabrones. Acuérdense de una cosa. O sea, el que obra mal, le va mal. Se le pudre el culo. ¿Me entiendes? O sea, el éxito, el éxito no es para los mediocres, para los huevones, para los adictos, nada de eso. El éxito es para la gente disciplinada. ¿Me entiendes? Así que si ustedes tienen un objetivo, échenle ganas, cabrones. Porque va a haber obstáculos, va a haber caídas, va a haber tropiezos. ¿Me entiendes? Puede haber desviaciones, pero todo tiene solución en la vida, ¿me entiendes? Ven a la muerte. Así que échenle muchas ganas. Cuídense, prepárense. Aléjense de las malas amistades, cabrones, porque están muy jóvenes, ¿me entiendes? Acuérdense que primero empezamos con el churrito de mota, y luego esto, y luego lo otro, y después nos enganchamos y vienen otras cosas más fuertes, ¿me entiendes? Si se portan mal, los vamos a mandar a la clínica del campeón seis meses gratis, ¿eh? Así es. Ahí tengo gimnasia y tengo otro. Carnales, despedirse. ¿Dónde los encuentran en redes sociales para que la Gerraza los apoye? Bueno, me pueden seguir en mi Instagram como aribonilla656 y en Facebook como aribonilla. A mí me pueden seguir como Andrey8027 y Andrey Bonilla. Un mensaje para el altavista y para Juaritos. Un saludo para todo el altavista y para Rancho Anapra, que es mi barrio, y por ellos represento la colonia. 656. Puro 656, puro Juaritos. ¿Tú, carnal, al barrio? Al barrio, pues, a Rancho Anapra y al altavista, todos a mis carnales, ya saben quiénes son. Les tenemos un detallito y que se los va a entregar el campeón, ni siquiera yo, que es esta bandita raza, que obviamente se identifican, que le hizo el gran campeón mexicano. Campeón, se los puede entregar, por favor, que tiene valor único. Ahí va, campeón. Esta banda, campeón, no te la pongas. Si no vas a pelear, no te la pongas, ¿me entiendes? Cuando te la vayas, si un día te la pones, si te la quieres poner, antes de subirte a pelear, te la pones y ya te vas concentrado, ¿me entiendes? Antes no, güey. Antes no. Cuando te digan, vas a ir a pelear, si te la quieres poner de recuerdo para que la tengas una vez, con gusto. André. Muchas gracias. Carnalitos, un chingo de gracias. Sigan costichando éxitos, representando a Juarito 656. Raza, vamos a hacer un pequeño corte. Al regreso para cerrar el programa, José Carlos Montiveller y Montserrat Conejo Ruiz, con los consejos del gran campeón mexicano. Tírate ese promotor. Pum, estamos de regreso para cerrar el segmento de este programa. Episodio súper especial con el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Tenemos ahora invitados que sumaron puntos aquí para esta causa. Tenemos a Monserrat Conejo Ruiz, peleador UOFC. Una victoria, una derrota. Gracias por estar aquí, Conejito. Y tenemos al licenciado José Carlos Montiveller, alias el... Alias el Uyuyuy. Quiero empezar con Conejito. Conejito, ya peleas en el UOFC. Fue tu sueño. A ver, espérate, espérate. Antes de querer la pregunta, quisiera saber por qué le dices Conejito. Ah, Conejo, Conejo. Es que le dicen Conejo. Se apellida Conejo y le dicen Conejo. ¿Ah, sí? Yo el cariño, pues como es mi novia, la que era un chingo, le digo Conejito. Conejito, ok. Nuestro querido Conejo, ella es ocho veces campeona nacional de lucha. Estuvo concentrada en el Senar y ganó ocho nacionales, pero en lucha campeón. Ahora en el UOFC estamos tratando de pulir más su boxeo. Entonces, pues bienvenida, Conejo. ¿Qué nos puedes decir de un entrenamiento y consejos que recibiste del gran campeón mexicano? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. No sé si es el frío o la emoción, los nervios de estar aquí con ustedes y con el gran campeón sobre todo y pues estar recibiendo sus consejos. Hace rato que estuvimos monopleando, hay unos consejos y diciéndome que le gustaba mi gancho y mi recto. Entonces, pues motivada con eso, ¿no? Para seguir puliéndolo y que salga mucho mejor para mis próximas peleas ya noquear a alguien, ¿no? ¿Cómo la veo campeón? La verdad que me gustó, la verdad. O sea, lógicamente, pues como todos tenemos defectos, ¿no? Pero se pueden corregir a base de estar machacando, ¿me entiendes? Le miré muy bien lo último que hizo, esos golpes largos, los hizo con mucha técnica, sobre todo también con mucha fuerza. Lo que le falta es un poquito saber golpear un poquito más con la cintura. Los óperes, ¿me entiendes? Que es muy fundamental, sobre todo en el deporte que lleva ella. De ser la importancia de quebrar la cadera y sacar el golpe desde aquí, campeón. Ándale, así es. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentías nervio de saber que te está viendo Julio César Chávez? Pues claro. El papá de los pollitos. Un poco de nervios y pues también le emociono como que algo combinado, un nudito ahí, pero justo ayer en la cena cuando estaba haciendo los movimientos de cadera dije, no manches, tengo que hacer eso porque, o sea, ya ni porque soy mujer tengo la cadera, el movimiento de cadera. No, pero todo es práctica, todo es práctica. Pura práctica. Hay una persona que está muy apegada al boxeo y al apoyo y emprendimiento de marcas. Tenemos aquí a José Carlos Montiveller. Gracias por estar aquí, mi querido Monti. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te trata el Paso Frío? No, pues un honor y un gusto y un placer como siempre estar cerca de todos ustedes y más que nada ver todo lo que están haciendo, todo lo que están creando, lo que están transmitiendo, que yo creo que esa es la parte más importante, precisamente comunicar y motivar a las nuevas generaciones, incluso a cualquier persona que necesite un consejo o una palabra de aliento. Entonces, felicidades y gracias por invitarnos aquí y en este caso que nos tocó venir con el campeón que me anda invitando aquí a todos lados. Mentanillo Pasillo le tocó a Monti. Le tocó en el medio. Monti, te he visto tirar guante en tu Instagram. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces entrenas a la semana, al mes o cómo le has hecho para estar tirando esa técnica chida? No, muchas gracias. Prácticamente fue retomar una nueva disciplina ahorita que andamos, como bien comentas, más en el mundo de los negocios. Se le agarró un cariño específico al boxeo y pues me tocó coincidir con grandes figuras aquí como el campeón que no quiere ser mi manager, ¿verdad? Dicen que al que buen árbol se arrima. Claro, claro, exactamente, pero pues un tema de disciplina que me ayuda mucho a mantenerme saludable y enfocado en el día a día precisamente para poder desarrollar donde sí está mi profesión que es precisamente en esta creación de proyectos, creación de marcas y sobre todo construcción de relaciones interpersonales que yo creo que ese es el ultimate goal de todo esto. Puedes seguir construyendo pues ahora sí que a la sociedad y empezando por nuestro círculo cercano y poder crear una atmósfera de cooperar en lugar de competir y creo que es lo que hemos visto todos nosotros que es lo que más nos falta principalmente en México y pues hay que intentar hay que intentar desarrollarlo porque hay bastante potencial en todos los ámbitos diría yo. Este cabrón tiene una facilidad para la ver en perra. no hombre, sí. Si así como habla y pelearan, hombre, fuera campeón del mundo, güey. Mi Monti, eres un emprendedor visionario de los negocios, cuéntanos un poco qué es Yaoca, qué es el Humbit, qué rollo contigo, la gente que dice quién chingados es este vato porque está ahí qué rollo, que no te conoce, qué pedo contigo, tu historia, qué te dedicas. Pues prácticamente estamos en la industria del consumo, lo que hemos hecho últimamente pues es prácticamente crear y construir marcas enfocadas al tema de salud, llámese vitaminas, llámese hidratación, llámese suplementación y pues prácticamente lo más importante de todo es poder tener pues ahora sí que socios o embajadores de marca por así llamarlo que nos ayuden a transmitir el tema de salud y que puedan llevar, nosotros le llamamos el liderazgo o el spokesperson de lo que es la marca y lo que queremos hacer precisamente para permear de otra forma en un tema pues ahora sí que de consumo general. Hoy por hoy tenemos varias marcas aquí con el campeón y también con con otras figuras y pues queremos también construir esa parte precisamente para que la gente esté más cerca de nosotros ya sea consumiendo un producto o escuchando o viendo lo que prácticamente todos hacemos y esa es prácticamente la filosofía enfocada en un tema de negocio. ¿Qué es Humbit? Platícanos qué es Humbit y dónde surge el micro campeón porque le decía que el Humbit Humbit pues eso lo sacó José Carlos entiendes la verdad que no te lo puedo explicar porque yo tampoco lo sé pero aquí tenemos en persona al emprendedor empresario que es Humbit ¿dónde sale esa idea? Pues prácticamente era Human Vitamins la intención era crear una línea de vitaminas enfocadas pues ahora sí que valga la redundancia para todo el humano y está enfocado a ese concepto concedió ahí que el campeón decidió sumarse también y nos brindó la confianza para continuar con este proyecto y más los que vienen en camino ya les iremos platicando poco a poco obviamente nada es confidencial pero vienen cosas bastante interesantes ahí en puerta tanto en el ámbito de productos tanto también como en el ámbito vamos a llamarla del show business o del entertainment también ahí vienen cosas bastante interesantes yo creo que tiraste el 1-2 tiraste el 1 con el número 1 y traes el número 2 con Yaoka que está asociado con otro talento de color anaranjado de color anaranjado el peligroso pelirrojo que es el Canelo Álvarez tengo entendido que es parte de socio tuyo también en esta marca Yaoka ¿qué es Yaoka? también en Yaoka Yaoka también lo que buscábamos era precisamente promover más la identidad mexicana entonces Yaoka viene de Fortaleza en Aguatun entonces es del Yaucali entonces prácticamente lo que hicimos hacer con esta marca también era representar la fortaleza mexicana y sumar precisamente a los campeones o a las figuras que queremos que promuevan la marca está la división de hidratación ya arrancamos la división de nutrición queremos entrar en la división de energía y pues prácticamente pues seguir ese camino y precisamente también otro punto interesante aquí que también nos está apoyando el campeón es que sumemos pues ahora sí que un apoyo a todos los atletas que vienen en camino o sea también sería una una filosofía de la marca Yaoka precisamente para ayudar a que alcancen sus objetivos en el corto mediano y largo plazo dice el campeón que es una gran persona el Monty pero pero no sí este tiene pues tiene sus detallitos me entiendes pero digo son privados y no se pueden ventilar pero hay convenio de confidencialidad sí me hizo firmar un contrato de confidencialidad entonces no puedo divulgarlos no puedo expresarme como yo quisiera me entiendes celebró su cumpleaños 60 con 30 que tiene ahí ciertas coincidencias raza y fíjense bien lo que viene esa fusión que ven aquí que con este par andamos matando pócar porque tenemos una figura del calibre de Julio César Chávez y un joven emprendedor de tan solo 30 años que es difícil ganarte la confianza de alguien con tanta experiencia como usted ¿qué nos puede decir de este joven emprendedor? la verdad fíjate que cuando lo conocí pues fue fue con su alma José Carlos sí pues fue con Víctor pero pero le luego le agarré el cariño le agarré la confianza no la verdad que hicimos hicimos este como buena hubo buena vibra buena química entre él me entiendes porque realmente no no estaba destinado yo a a estar cerca a estar cerca de José Carlos simplemente las cosas se dieron por otro por otro por otros cabrones me entiendes y no se hizo con esos cabrones y José Carlos pues hicimos una muy buena relación y hemos hecho un muy buen equipo yo tengo el placer de decirles que yo era parte de esos cabrones pero yo seguí en la fórmula y un día ah pues es cierto cabrón yo estreché su mano campeón y le digo delante de mis hijos de mis padres que anda por allá mi viejo que para mí el hecho es tachar la mano del campeón y comprometerme en un convenio de un negocio que al final no se hizo yo empujé hasta el final porque para mí significaba un chingo y me dijo nos dimos la mano no no y por eso vine cabrón por eso vine porque tú ya te lo dije que tú eres diferente gracias campeón la neta y no te lo digo porque estés enfrente de mí y por quedar bien simplemente porque eres a toda madre cabrón gracias te lo agradezco un chingo campeón y ahora pues tengo aquí a mi alumna que después nos convirtió en mi novia que pues duró un año y medio le operaron la rodilla ¿qué tan difícil es regresar conejo para ti ahora al UFC que ya tienes no fecha pero ya se ve tu regreso al UFC como para abril o para mayo como las cerezas? yo creo que lo más difícil es regresar a la condición cuando uno entrena porque ahí se te sale todo el corazón pero está como que todavía esos nerviositos ¿no? de volver a regresar después de un año y medio pero con todo el entrenamiento y la confianza y sobre todo con mi maestro Víctor Dávila que yo lo considero pues un chingón no por nada estoy con él y hemos estado ya bastante tiempo entonces gracias a él pues he logrado muchos de mis sueños como llegar al UFC entonces pues el siguiente paso es ganar mi próxima pelea entrenar duro como dice el campeón seguir practicando mis golpes buenos y los que me acaba de enseñar y pues bueno llegar a ser campeona porque todos los que estamos en este camino buscamos eso ¿no? y pues uno también pelea por el dinero pero también pelea por el sueño y por querer ser campeón y ser un chingón ¿no? las lesiones y lo vas a lograr primeramente Dios gracias pero esto es como te digo ¿me entiendes? va a haber caídas puede haber tropiezos y todo pero pero si uno se tiene que levantar ¿me entiendes? ¿alguna vez llegó a tener una lesión campeón que lo dejara suspendido entrenar un tiempo? ¿una fractura? algo algo que recuerdo tuvo una carrera fíjate que siempre tuve tuve problemas con mis pies a veces con los nudillos pero fíjate que nunca dejé de entrenar así peleaba lastimado del tobillo me lo vendaban y todo y así peleaba tuve varias peleas así güey por ejemplo cuando peleé compañero este lo tenía fracturado y así peleé me lo infiltraron y así o sea nunca dejé una pelea tirada a valor indio chingue su madre me valía madre conejito este gracias por estar con nosotros te tenemos también un obsequio que te va a entregar el gran campeón mexicano para que sigas y tengas aquí como la bendición del número uno pues muchísimas gracias por ahí escuché en un podcast que que esto como que le dio suerte porque ahuyenta las malas energías y malas vidas y la neta yo tengo como que me sigue mucho la gente así que me quiere que me odie los culerones los culerones ¿sabes por qué? porque tienes un un gran un gran cabrón no gracias campeón entonces ya un buen pelado para mi regreso la voy a tener bien presente es casi como también de buena energía y de acá motivación va a salir esa vamos a pedir permiso López a salir con esa y viste algo importante no te la tienes que poner hasta hasta que subas hasta que vayas a subir el ritmo ¿me entiendes? antes por favor no te la puedes poner porque es porque no va a funcionar ¿me entiendes? yo siempre me la ponía cuando me decían vas sigue Julio órale y entonces ya antes la cotorreaba con todos y bromeaba y todo antes de la pelea ¿me entiendes? y ya cuando me decían vámonos para arriba me ponían la cinta y ya me concentraba y me y decía ahora si le voy a partir de sumar a este güey sentía como la fuerza sentía la energía los golpes me van a rebotar los golpes me van a rebotar soy mejor que él soy más fuerte que él soy más fuerte que él los golpes me van a rebotar los chingazos me van a rebotar los chingazos me van a rebotar que cabrón y subía con esa pinche puta energía ¿me entiendes? y la neta y esa pelea con unos peleadores que peaban bien duro y los golpes me rebotaban te lo juro oye complementando un poco ahorita que pues prácticamente este evento del día de hoy fue enfocado a las nuevas generaciones justo veníamos platicándose en el camino que luego piensan que es suerte pero justo veníamos diciendo que la suerte no existe es cuando el trabajo duro y la oportunidad se encuentran que es lo que estábamos viendo sumado del talento y también otra cosa que también viene de lo personal y está el ejemplo claro del por qué estamos aquí también y por qué se desarrolló esa relación tan bonita por así llamarlo es que las grandes oportunidades no hacen de saber aprovechar las pequeñas ese día no la pensé dos veces en llegar a Tijuana y pues vea aquí estamos y también lo que se ha logrado en estos últimos años y lo que viene lo que viene es lo más importante fue un día otro cuando se hizo la cita con el gran campeón yo conocí a Monty tenemos otro negocio y consiguió con Costales Guantes Costales Guantes Julio César y desde entonces ha hecho un buen trabajo y te doy las gracias porque realmente para mí fue un compromiso de echar la mano con él pero yo te recomendé entonces yo no podía quedar mal doble y quedé bien al doble contigo y tu buena voluntad aunque gracias no, no pasa nada no, no pasa nada ¿dónde te pueden encontrar mi querido Monty? la gente que quiere ver Yaoka que quiere en Humveed y verte a ti seguir emprendimientos empresariales con una mente brillante no es político porque no quiere yo votaría por este cabrón fácil si va a Tijuana lo encuentran en la Cahuila afuera de Tijuana en la Cahuila ¿dónde más te pueden encontrar? a la zona rosa no, pues prácticamente ahorita estamos privados pero nos ayudarían bastante encontrarnos en todos los supermercados ya están a la venta en Walos viene el 7-Eleven en Oxxo en 7-Eleven en Walmart Sam's GNC H&B yo creo que ahí nos pueden encontrar mejor y es nuestro trabajo para que vendan tu producto en esos lugares tan cabrones no está pelada racita es un chingo de trabajo y este episodio este podcast está basado en inspirar a la raza cotorreamos he fumado mota me está echando un tequila de vez en cuando pero para estar entre amigos lo hice para estar tranquilo campeón porque una cosa es el trabajo no pasa nada y aquí estar entre amigos para mí significa un chingo conejito donde te pueden encontrar a ti para que la raza te apoye ahora para tu regreso pues muchísimas gracias por la invitación otra vez y me pueden encontrar en Instagram como Montserrat Conejo UFC igual en TikTok y en Facebook igual excelente tu regreso al UFC pronto un mensaje para la raza que pelea MMA que está apenas empezando y sueña en llegar al UFC pues como dice el campeón este la perseverancia y estar ahí constante el ser disciplinado yo creo que es lo primordial y pues nunca desistir de su sueño aunque a veces a que haya tropiezos a que haya obstáculos hay días que uno no tiene ni ganas de levantarse pero la fuerza de voluntad lo levanta y cuando termina uno de hacer ejercicio o del entrenamiento dice que chingón que lo hice y se siente uno más chido hasta con más energía para seguir entrenando entonces pues mi regreso espérenlo voy a regresar mucho más fuerte este ya estoy tira las doble bicep estoy ya con mucha hambre de pelear pero ahorita más hambre de aprender y de seguir entrenando para llegar más fuerte y llegar a dar un buen performance bonito León Guanajuato un saludo para León Guanajuato un saludo a mi bonito León Guanajuato donde la vida no vale nada eso y para complementar acuérdense que el éxito te cobra completo y por adelantado o sea nunca llega el éxito y luego el trabajo claro primero lo pagas y luego lo recibes palabras de nuestro muchacho vente brillante campeón un mensaje para la raza que nos dio en este podcast un saludo para todos la verdad muchas gracias por su arropo por su cariño por su afecto y también a ti muchísimas gracias campeón gracias a ti también con todo respeto mucha suerte mucha suerte en tu regreso a nombre del gran campeón mexicano único que les digo 20 de las malas don Julio César Chávez a nombre de José Carlos Montivelli Monserra Conejo Ruiz los hermanos Bonilla Tori Roman toda la gente que hace posible directa o indirectamente este primer episodio de este año 2023 raza gracias por su apoyo regresa el Master Big la versión no la grifa porque ando limpio racita pero no se asusten si de repente regresa uno hay que vivir un día la pinche vez si tienen un vicio raza traten de quitárselo encima y ser productivos seguimos avanzando seguimos creciendo nos vemos al próximo episodio campeón muchas gracias saludos hostia te la musica Tori tenen 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 tenen